Hola estimados estudiantes, en esta ocasión te ayudaré con el taller de matemática correspondiente a la semana 17. La primera pregunta del taller dice, expresa en fracciones de horas cada uno de los siguientes datos. El primer dato es 15 minutos. Entonces para transformarlo en fracción de hora tenemos que esos 15 minutos dividirlo entre 60. ¿Pero por qué entre 60? Pues una hora tiene 60 minutos. Al simplificar esta fracción tenemos quinta de 15, 3 y quinta de 60, 12. Tenemos tercera de 3, 1 y tercera de 12, 4. Entonces 15 minutos en fracción de hora es un cuarto. El literal B dice 42 minutos. Aplicamos el mismo procedimiento a los 42 minutos. Lo vamos a dividir entre los 60 minutos que tiene una hora. Convertimos esa fracción y luego simplificamos. Mitad de 42 hacen 21 y mitad de 60 hacen 30. Vemos que 21 y 30 tienen tercera, entonces tercera de 21, 7, tercera de 30, 10. Entonces 42 minutos en fracción de horas corresponde a 7 décimos. El literal C, 50 minutos, es decir, casi que llega la hora, ¿no? Vamos a convertir en fracción de horas. De la misma forma colocamos el numerador que los 50 minutos y en el denominador los 60 minutos que tiene una hora. Simplificamos, en esta ocasión lo vamos a hacer más sencillo, 0 con 0, simplificamos y nos queda únicamente 5 sectos. Y así tenemos la pregunta 1 resuelta. Ahora estamos con la pregunta 2. La pregunta 2 dice, efectúa las siguientes operaciones. Tenemos en total 4 literales. El literal A veo que es una suma de dos fracciones negativas. Y tienen el mismo denominador que es el 23. Entonces la regla dice que se deja el mismo denominador cuando se trata de una fracción homogénea. Entonces vamos a tener como denominador el 23. Y se suman o restan los numeradores. Bien, vemos que esta fracción es negativa y la segunda fracción también es negativa. Es decir, estamos sumando dos números negativos. Cuando estudiamos los números enteros, la regla dice que signos iguales se suman. En este caso negativo y negativo son signos iguales y vamos a sumar. 15 le sumamos, 19 nos da 34. Algo más que dice la regla de números enteros, signos iguales se suman y se deja el mismo signo. Entonces como estamos tratando con fracciones negativas, dejamos el mismo signo que es el menos. El resultado de literal A es menos 34, 23 A. Literal B, tenemos que sumar esta suma con la suma siguiente. Entonces aquí ya en la primera literal A teníamos únicamente una fracción por sumando. En cambio acá tenemos ya por sumando una operación que es otra suma. Vamos a destruir mejor los paréntesis para realizar con mayor facilidad. Aunque no se observe, este paréntesis está precedido por el más. Y este 3 cuartos aunque no tenga escrito tiene positivo. Este 7 aunque no tenga escrito también tiene positivo. Se los escribo para poder trabajar mejor, no confundirse. Bien, más por más es más, me quedan 3 cuartos. Estoy destruyendo paréntesis en este momento aplicando ley de signos. Más por más es más y dejo el 5 tercios. En el siguiente más por más es más. Y el último es más por más también, es decir, más por más es más. Dejo un quinto. El único que no es fracción es el 7, pero puedo convertirlo en fracción colocándole la unidad. Bien, entonces tengo una suma de fracciones heterogéneas. Entonces para sumar fracciones heterogéneas, pues tengo que hallar el mínimo común múltiplo. El MCM de los denominadores de 4, 3 y 5. Me doy cuenta que 4, 3 y 5, estos denominadores, el 1 no lo tomo en cuenta porque ya no tiene descomposición. 4, 3 y 5 no son divisibles entre sí. Entonces el mínimo común múltiplo sale al multiplicar las tres cantidades entre sí. 4 por 3 es 12 y 12 por 5 es 60. Entonces el mínimo común múltiplo de estas fracciones es 60. Colocamos el 60. ¿Por qué no hice la descomposición en sus factores primos? Porque me di cuenta que los tres denominadores no son comunes entre sí. Solo aplica la descomposición en factores primos cuando son comunes entre sí. Realizo las operaciones, divido y multiplico. Sí. Divido 60 para 4 y el resultado lo multiplico para 3. 60 para 4 es 15 y 15 por 3 me da 45. Siguiente. 60 dividido para 3 es 20. Y 20 por 5 me da 100. 60 dividido para 1 es 60. Y 60 por 7, multiplico 6 por 7 es 42. Y como dije 60 será 420. Bajo el siguiente signo que es el positivo. 60 ahora dividido para 5 es 12. 12 y 12 por 1 es 12. Lo siguiente que haré es dejar el denominador 60. Y vemos que todos son positivos por lo tanto es una suma. 45 más 100 más 420 más 12 me da 577. El resultado de esa suma es 577. Bien. Literal C. En el literal C tengo una resta o sustracción. A esta suma o esta operación tengo que restarle la que está acá. Entonces para hacerlo más sencillo pues vamos a hacer lo mismo que en el literal B. Voy a destruir paréntesis. Delante del primer paréntesis, aunque no esté escrito, se entiende que está el signo más. Entonces más por menos me queda menos 2 quintos. Luego más por más me queda más 4. En el siguiente, menos por menos se hace positivo. Menos por menos más un tercio. Y menos por más es menos. Dejamos la unidad. Vemos que 4 podemos convertir en fracción colocándole la unidad. Y asimismo el 1 convertimos en fracción colocándole la unidad. Ahora lo que haremos es sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso entre el 5 y el 3 porque tengo uno en las otras dos fracciones y no se pueden simplificar. 5 y 3 no son comunes entre sí. Entonces se saca ese mínimo común múltiplo multiplicando 5 por 3. Y me da 15. 5 por 3 me da 15. Quiere decir que el mínimo común es 15. Realizo la operación 5 dividido para 5. Perdón, 15 dividido para 5 a 3. Y 3 por 2, 6. Repito la operación. 15 dividido para 1 a 15. Y 15 por 4, 60. 15 por 4 me da 60 con su propio signo. Que es el más. En la primera es negativo. Bueno, dije que me da 60. Bueno, dije que me da 60. En este caso 6 es negativo. Y 15 es negativo. Sumo los dos negativos. 15 y 6 se hacen 21. Recuerde que la regla dice que signos y valores de signos iguales se suman. 60 y 5 son positivos. Lo sumo. Me queda 65 positivo. Y luego, para obtener el resultado, tengo que restar 65 con 21. Ya que dice que el signo diferente se resta y se deja el signo del mayor. ¿Quién es mayor? El mayor es 65. Por tardazón, la respuesta será positiva. 65, le quito 21, me queda 44. Y el mismo denominador que es el 15. Literal D. Para el literal D, realizamos algo muy parecido que en el literal C. Vamos a destruir el paréntesis. Aunque no esté escrito, se entiende que este es positivo. Más por menos es menos. Nos queda menos 3 cuartos. Más por más es más 5 tercios. Luego tengo el siguiente paréntesis. Está presidido por el menos. 5 tercios positivo, aunque no tenga escrito. Menos por más es menos. Me queda menos 5 tercios. Y luego, menos por menos es más. Tengo entonces 3 medios. Bien. Observo que 5 tercios, positivo y negativo, se pueden anular. Tienes en una mano una manzana, luego quitas la manzana, cero manzanas. Entonces, anulamos esto. Y únicamente nos quedan menos 3 cuartos más 3 medios. Únicamente nos han quedado menos 3 cuartos más 3 medios. Y así hemos simplificado un poco nuestro ejercicio. Bien. Realizamos la operación. El mínimo común múltiplo entre 4 y 2 es 4. 4 divide el 4 y también el 2. Entonces, 4 dividido para 4 a 1 y 1 por 3, 3. Con su propio signo. 4 dividido para 2 es 2 y 2 por 3, 6. Con su propio signo. Ahora, tenemos signos diferentes. Sabemos que valores de signos diferentes se restan y dejamos el signo del mayor. Entonces, el signo del mayor es el más 6, le quito 3, me queda 3 y dejamos el mismo denominador. Y así hemos finalizado la pregunta 2. Tercero. Completa con un número para que se cumpla la igualdad. Entonces, observamos que literal la dice que a menos un quinto hay que sumarle un número. No sé cuál es el número. Por ahora, ese número se va a llamar X. Y esa suma tendrá que dar como resultado dos quintos. Entonces, como la orden me dice igualdad y veo el símbolo del igual. Entonces, voy a trabajar con ecuaciones para que se haga más sencillo. Lo voy a hacer aparte para que puedas aplicar los procesos en los otros literales. Entonces, menos un quinto, más X, porque no sé cuál es el número, me da como resultado dos quintos. ¿Qué haré? Voy a despejar X. La letra X tiene que quedar solita. Entonces, X es igual a dos quintos. Dos quintos. Y el un quinto que está en el lado izquierdo pasa al otro lado con signo cambiado. Como tiene negativo, pasa con positivo. Un quinto positivo. Entonces, vemos que esta es una suma de fracciones homogéneas. Es decir, tienen el mismo denominador. La regla dice que se escribe el mismo denominador y se suman los exponentes. Entonces, dos más uno hacen tres. Entonces, el número que debe ir aquí en este espacio es tres quintos. Entonces, para los siguientes ejercicios, pues ya no vamos a hacer esta parte. Esto era solamente para que comprendieras el tema de ecuación que ya habíamos visto anteriormente. Vamos a hacer solamente a partir de esta parte de acá. En los otros tres literales. El literal B dice que a un número, no sé cuál es el número, le quito dos séptimos y el resultado me va a dar dos tercios. Entonces, directamente X es igual a lo que está en la derecha del igual. Dos tercios. Y el número que está en el lado izquierdo, o sea, dos séptimos negativo, lo cambio al lado derecho y si le cambio de lado, le cambio el signo. Entonces, queda dos séptimos positivo. Entonces, tenemos una suma de fracciones heterogéneas. Lo hago mediante el método del mínimo común múltiplo de los denominadores. Como 3 y 7 son números primos, el mínimo común sale al multiplicar 3 por 7. 3 por 7 es 21. Y luego, pues, divido 21 para 3 a 7 y 7 por 2 me da 14. Repito el proceso. 21 divido para 7 a 3 y 3 por 2 me da 6. Entonces, observo que esta es una suma. 14 más 6 me da 20. Y dejo el mismo denominador que es el 21. Entonces, si a 20 a 21 le quito dos séptimos, el resultado será dos tercios. El literal C. A 3 quinto le quito un número y el resultado será 5 ciertos. Entonces, despejo X. Veo que X tiene negativo. Entonces, lo dejo con su signo negativo. Menos X es igual a 5 séptimos. Entonces, 3 quintos que está en el lado izquierdo lo paso al lado derecho del igual. Tiene más, pasa con menos. 3 quintos negativo. 7 y 5 que son los denominadores son números primos. No son comunes entre sí. Entonces, el mínimo común múltiplo será 35. El resultado de multiplicar 7 por 5. 35 dividido para 7 es 5. Y 5 por 5 es 25. 35 dividido para 5 es 7. Y 7 por 3 me da 21. Dejo el signo que corresponde que es el negativo. Signos diferentes restamos 25 menos 21 me queda 4 treinta y cinco avos. Con el signo del mayor, o sea, el signo positivo. Bien, entonces, menos X es igual a 4 treinta y cinco avos. Esto no puede quedar X negativa. Entonces, como no puede quedar la X negativa, multiplicamos por menos 1. Menos por menos me da más. Más X, ¿no? No escribo el más porque se entiende que aquí va el más. Bueno, ahí lo dejo escrito. Más. Al momento de escribirlo, hago de realizarlo. Si no lo escribes, pues no pasa nada. Se entiende que es positivo. Más X igual a menos, este menos por este más me da menos. 4 treinta y cinco avos. Entonces, X es igual a menos 4 treinta y cinco avos. Como no pueden quedar aquí dos signos negativos juntos, o dos signos, ya sea positivo o negativo, no pueden quedar dos signos juntos, lo dejo entre paréntesis. Entonces, nos queda como resultado X menos 4 treinta y cinco avos negativo. Literal D. A menos 0,5 le sumamos un número y el resultado será un cuarto. A menos cinco décimas le sumamos un número. Cinco décimas lo vamos a convertir en fracción. Entonces, tenemos cinco décimos. Escribimos los números tal y como está. Si yo escribo 0,5 es incorrecto, por tal razón el 0 al lado izquierdo lo omitimos, por eso solo queda 5. Como hay un solo número decimal, un solo 0 y delante del 0 siempre la unidad. Esto es simplificado, quinta uno y quinta de diez, dos. Eso es igual a un medio. Entonces, voy a despejar X. X igual un cuarto. 0,5 que es lo mismo que un medio, es negativo. Pasa al otro lado con positivo. Entonces, ya no voy a escribir cinco décimas negativo, sino voy a escribir un medio positivo. El mínimo común múltiplo entre el número 4 y el número 2, que son los denominadores, es 4. Porque 4 divide al 4 y también divide al 2. 4 entre 4 es 1 y 1 por 1 es 1. Más, tenemos ahora 4 entre 2 es 2 y 2 por 1 es 2. Entonces, tenemos que 1 más 2 hacen 3 cuartos. 3 cuartos es el resultado que debe ir en el espacio del literal D. Cuarto, identifica el minuendo y el sustraendo. Luego, realiza la operación. Para identificar el minuendo, vamos a hacerlo, vamos a observar donde dice la palabra D. La palabra D significa minuendo y la palabra restar significa sustraendo. La palabra D se simboliza por el signo más y la palabra restar se simboliza por el signo menos. Es decir, minuendo es el signo más, sustraendo es el signo menos. Tenemos que eliminar los corchetes. Identifico que un tercio es positivo, entonces aplico ley de signos. Más por más es más. Más un tercio. Luego, más por menos es menos. Me queda 2 quintos. Y de esta forma he eliminado el primer corchete. Elimino el segundo corchete. Observo que 8 quintos es positivo. Entonces, aplico ley de signos. Más por menos es menos. Tengo 8 quintos negativo. Luego, menos por menos es más. No lo voy a escribir en el número decimal tal y como está. Tengo que escribirlo en fracción. Entonces, 0,3 en fracción. Escribo todo como numerador. 0,3 sin coma. Hay un solo decimal, entonces un solo 0 y delante del 0 siempre debes escribir la unidad. El 0 delante de cualquier número se omite. Entonces, nos queda como resultado 3 décimos. 0,3 en fracción es 3 décimos. Para sumar y restar fracciones heterogéneas, tengo que hacerlo mediante el mínimo común múltiplo. Entonces, saco aparte los denominadores. Los denominadores son el 3, el 5, 5 y 10. 3, 5, 5 y 10. Entonces, realizo la descomposición en sus factores primos. Saco primero mi tag. Mi tag de 10, 5. Acá 5 no tiene. 5 no tiene. 3 tampoco. Ninguna de estas cuatro cantidades tiene mi tag. Por tal razón, saco tercera. 5 no tiene tercera. 5 no tiene tercera. 5 no tiene tercera. Tercera de 3, 1. Estas tres cantidades son 5. Por tal razón, sacamos la quinta. Y allí termina. El mínimo común múltiplo sale al multiplicar 2 por 3 y el resultado por 5. 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Realizo la operación. 30 dividido para 3 es a 10. Y 10 por 1 es 10. Dejo el mismo signo que es el más. 10 positivo. 30 dividido para 5 y el resultado multiplicó por 2. 30 para 5 es 6. Y 6 por 2, 12. Dejo el signo de la fracción que es el negativo. 30 dividido para 5 a 6. Y 6 por 8, 48. Dejo su propio signo que es el negativo. Entonces me queda 48 negativo. 30 dividido para 10 a 3 y 3 por 3 es 9. Dejo por su propio signo que es el positivo. 9 negativo. Bien, ahora voy a aplicar algo que aprendimos en los números enteros. Signos iguales se suman. Entonces, signos iguales. Tanto el 10 con... Aquí, perdón, había escrito negativo es positivo. 10 y 9 se suman. Por tal razón, me da 19. 12 y 48 también se suman porque son signos iguales. Aunque negativos, pero son iguales. Entonces, 12 y 48 me da 60. 60 negativo, 19 positivo. Aplico la otra parte de la regla de signos que me dice valores de signos diferentes se restan. A 60 le quito 19, me queda 41. Dejo el mismo denominador. Entonces, me queda 41 con el signo del mayor valor absoluto. Es decir, con el signo del 60 que es el menos. Menos 41 treinta avos. Menos 41 treinta avos. Literal B, identificamos el minuendo. Recuerda que el minuendo siempre se trata de la palabra D. Y se representa por el signo más. Sustrayendo es quien tienda la palabra restar y se representa por el signo menos. Destruimos paréntesis aplicando la ley de signos. Menos por menos es más. 0,3 no lo voy a escribir en decimal sino en fracción. Ya habíamos realizado esta parte. Tenemos que es tres décimos. 0,3 es en realidad tres décimos. Menos por más es menos. Dos quintos. Elimino el siguiente paréntesis. Este 1 aunque no tenga escrito se entiende que es positivo. Más por más es más. Me queda 1. Pero como estamos trabajando con fracción lo convierto en fracción colocándole como denominador la unidad. Más por menos es menos. Allí me queda tres séptimos. Más por más es más un cuarto. Ahora tengo que sumar y restar fracciones heterogéneas. Es decir, con diferentes denominadores. Para hacerlo tengo que realizarlo con el mínimo común múltiplo de los denominadores. Saco el mínimo común múltiplo de los denominadores. Voy a descomponer sus denominadores que son el 10, el 5, la unidad no tiene descomposición así que no la escribo, el 7 y el 4. Saco en primer lugar mitad, mitad de 4, 2, mitad de 7 pues no tiene lo bajo, 5 tampoco tiene lo bajo. Mitad de 10 es 5. Mitad nuevamente de 2, 1, 7 no tiene, 5 tampoco. Saco quinta de 5, 1, 5, 1 y acá pues el 7 no tiene. Como solo me queda el 7 pues entonces tengo que sacar séptimo. El resultado sale en multiplicar 2 por 2 es 4 4 por 5 es 20 y 20 por 7 es 140 Es decir, el mismo como múltiplo es 140 Divido y multiplico Divido para el denominador, multiplico por el número 1 140 dividido para 10 es 14 Y 14 por 3 me da 42 Con su propio signo que es el positivo 140 dividido para 5 me da 28 28 por 2 me da 56 Con su propio signo que es el negativo Menos 56 140 dividido para 1 es 140 140 por 1 es 140 Con su propio signo que es el positivo Más 140 140 dividido para 7 me da 20 Y 20 por 3 me da 60 Con su propio signo que es el negativo Menos 60 140 dividido para 4 me da 35 35 por 1 es 35 Con su propio signo que es el más Más 35 Más 35 Bien, saco aparte la suma de los positivos Es decir, sumo 42 140 Y 35 Sumo estas 3 porque estas 3 son positivos Entonces, positivo con positivo se suman Negativo con negativo se suman por separado El resultado de sumar 42 más 140 más 35 es 217 Estoy sumando los positivos Ahora los negativos Tenemos el 56 negativo Y el 60 negativo Que al sumarlos me dan 116 116 negativo Todo eso sobre 140 Aplico la ley de signos Valores de signos diferentes se restan Entonces tenemos que 217 Restarle 116 Y queda 101 Sobre 140 Entonces restamos Y dejamos el signo del mayor valor absoluto Es decir, el positivo Nos va a quedar positivo El resultado del literal B es 101 1 140 101 140 Quinto Analiza la solución del siguiente problema Luego Resuelve lo propuesto El problema dice Francisco gana 600 dólares Y va a destinar un quinto de lo que tiene Para el pago de arriendo de su casa El número racional puede ser usado como operador Vemos el ejemplo Un quinto A multiplicado por 600 Como dio 120 Pues aquí vamos a colocarle la unidad Para que te puedas identificar mejor Multiplicas numerador por numerador Y denominador por denominador Pero antes simplificamos La quinta de 600 Da 120 Y la quinta de 5 Da 1 Por eso el resultado es 120 Sobre 1 Pero Hemos aprendido que El 1 como denominador No se escribe Simplemente El resultado es 120 Aplicamos el mismo proceso En los tres literales De esta pregunta Realizamos Dos séptimos de 1400 Entonces lo que vamos a hacer Es colocarle el signo del por acá Ya sabemos que es una multiplicación Simplificamos Séptima De 7 Es 1 Séptima de 14 Séptima de 14 Es 2 Pero como no es 14 Si se no 1400 Añado los otros Dos Cero Ya no hay nada más que simplificar Dos por dos Cuatro Y añado los otros Dos Cero Entonces el resultado Es 400 Literal B Donde dice D Vamos a colocar el signo de Multiplicación Entonces Coloco aquí La unidad En caso de que tuviera que simplificar Tercera De 3 1 Tercera de 9 3 Tercera De 3 1 Tercera De 2070 Es 690 Entonces El resultado Es 690 Sobre 1 Pero recuerda que la unidad no la escribimos 11 de 11 séptimos de 102 Colocamos aquí el signo de multiplicación Vamos a tratar de simplificar 17 no tiene onceava 102 no tiene onceava Así que no se puede simplificar en este caso Multiplicamos 11 por 102 Y nos va a quedar 1122 1122 Sobre 17 por 1 Que es 17 1122 Sobre 17 Sexto Determina los siguientes productos Efectuando previamente Todas las simplificaciones Posibles Entonces Antes de multiplicar Me dice que debo simplificar Literal A No me da espacio para simplificar Lo voy a trasladar A la parte derecha Y simplificamos Este 5 Lo puedo simplificar Con su propio Denominador Observo Y veo que no se puede Ya que 6 No tiene quinta Entonces Voy a elegir El siguiente denominador Y así pues Lo puedo simplificar Con cualquiera De los denominadores Que tenga el producto Entonces Quinta de 5 1 Quinta de 25 Es 5 Este 9 Lo puedo simplificar Con cualquiera De los denominadores Del producto Le voy a sacar Tercera Tercera de 9 Es 3 Lo simplifico Con el 6 Tercera de 6 Es 2 Tercera de 3 Es 1 Y tercera de 12 Es 4 35 Vemos con quien lo simplifico Con el 2 No Porque 2 tiene mitad Con el 5 Si Porque 5 Tiene quinta Y 35 También Quinta de 5 1 Quinta de 35 7 Este 7 Lo puedo simplificar Con el 2 No Con el 4 Tampoco Así que ya no hay simplificaciones Realizo las multiplicaciones 7 por 1 Es 7 Por 1 Es 7 En el numerador Me va a quedar El 7 En el denominador 2 por 1 Es 2 Y 2 por 4 Es 8 Tengo entonces 7 octavo Los signos Aunque no tenga escrito Se entiende Que esta fracción Es positiva Entonces Menos Por más Es menos Y ese Menos Por este menos Menos por menos Es más Resultado De literal A Es 7 octavos Positivo Literal B Vemos que Tiene 4 factores Y el primero Es un número Mixto Porque consta De un número Entero Que es el Menos 3 Y una fracción Que es 6 séptimos Entonces Ese número Mixto Lo voy a convertir En una fracción Impropia 6 3 enteros 6 séptimos Lo realizo De la siguiente manera Multiplico La parte entera Que es el 3 Con El denominador Que es El 7 3 por 7 21 Ese resultado Lo sumo Con el numerador Que es el 6 21 Más 6 Es 27 Y el denominador Lo paso Que es 7 Me doy cuenta Que acá hay un signo Negativo Por lo tanto Esto me va a quedar Negativo Entonces me queda Menos 27 Séptimos La segunda El segundo factor No tiene simplificación No tiene nada Entonces le escribo Igualito Pero en vez de utilizar Paréntesis Voy a utilizar El puntito Que indica Multiplicación Entonces lo escribo 1 81 No le realizo nada El puntito De multiplicación El siguiente factor Es 2 3 Periódico Entonces Lo tengo que convertir En número Fraccionario 2,3 Periódico Ya que este arco Encima del 3 Me dice Que el 3 Se repite En forma periódica Hasta el infinito Para convertirlo En fracción Escribo El número Sin coma Tal Completito En vez de escribir 2,3 Escribo 23 Y le tengo Que restar La parte Entera ¿Cuál es la parte Entera? Es el 2 La parte entera Es la que está Antes de la coma Entonces le resto El 2 Observo Cuántos números Decimales Periódicos Tiene este número Decimal Pues tiene uno solo Que es el 3 Como hay un solo Número periódico Que se repite Entonces voy a escribir Un solo 9 Como denominador Si hubieran Dos números periódicos Por ejemplo 34 34 34 34 Se repite Entonces irían Dos 9 Como denominador Si tuviera 345 345 345 Es decir Tres números periódicos Que se repiten Irían el denominador 3 9 Realizo la sustracción 23 Le quito 2 Me queda 21 21 Novenos Entonces Ese 21 Novenos Lo podemos Simplificar Porque tienen Tercera Tercera De 21 Es 7 Tercera De 9 Es 3 Me queda Entonces 7 Tercios Voy a escribir Por acá 7 Tercios Bien Ahora Tengo Por 0,5 Periódico Voy a Transformar 0,5 Periódico En Fracción Entonces Tengo que escribir El número 5 Me quedaría 0,5 Pero 0,5 El 5 El 0 Delante del 5 Lo podemos omitir Y me queda 5 Como tengo Un solo Número decimal Periódico Que se repite Entonces Coloco Un solo 9 5 Novenos Negativo Hace un rato Dije que Quería omitir El paréntesis Pero me doy cuenta Que no puede Quedar aquí El signo Menos Con el De multiplicación Juntos Así que tengo Que separarlos Con los paréntesis Entonces Ya que me tocó Colocar paréntesis Menos 5 Novenos Tengo que hacerlo Con todos Bien Ya tenemos Todo en fracción Los cuatro factores En fracción Así que estamos listos Para simplificar Voy a hacerlo Lo más sencillo posible Este 7 Con este 7 Se simplifica Así que me queda La unidad Por aquí Y del otro lado También la unidad Ya no podemos Simplificar la unidad Tengo este 5 Este 5 Veo con quien Lo puedo simplificar Con 9 No Con 3 No Con 81 No Entonces ese 5 No es posible Simplificarlo Este 27 Tiene tercera También tiene novena Porque 9 por 3 Es 27 Como 81 Tiene novena Porque 9 por 9 Es 81 Saco la novena De 27 Que es 3 Y novena De 81 Que es 9 Este 3 Y este 3 Se simplifican Entonces me quedará Me quedará una unidad Luego ya vemos Que aquí tengo La unidad La unidad La unidad Y el 5 Que no tiene Con quien Simplificarse Entonces en el numerador Me va a quedar El 5 En el denominador Que me va a quedar Entonces voy a revisar Que tengo Tengo un 9 Tengo un 1 Tengo acá otro 1 Y tengo otro 9 Multiplico 1 por 9 9 9 por 1 9 Y 9 por 9 81 Entonces tengo 5 81 Los signos Menos Por más Menos Por más Menos Por menos Más Entonces queda Positivo 5 81 Positivo Literal C 3,5 El primer factor Lo voy a convertir En Número Fraccionario Entonces 3,5 Es un número Decimal Exacto Escribo En el numerador Las mismas Cantidades Sin coma Entonces Tengo 35 En el denominador Escribo 0 Un 0 Porque tengo Un decimal Exacto Recuerda que cuando es decimal Exacto Se escribe 0 Cuando es decimal Periódico Se escribe 9 Tenlo presente Decimal Periódico Se escribe 9 Decimal exacto Se escribe 0 Y delante del 0 Siempre la unidad Puedo simplificarlo Pues si Tienen quinta Quinta de 35 7 Quinta de 10 2 Entonces Me queda 7 medios En vez de escribir 3,5 Voy a escribir 7 Medios Las 5 Las 5 El producto De los 5 factores Todos son positivos Todos son positivos Entonces En esta ocasión Ya no voy a utilizar Los paréntesis Los 5 factores Son positivos Así que no hay necesidad De utilizar el paréntesis 10,14 Lo voy a bajar Pero lo puedo bajar Simplificado Mitad de 10 Y mitad de 14 Puedo simplificar Mitad de 10 5 Y mitad de 14 7 Por 1,1 Periódico Tengo que convertirlo En número Fraccionario Entonces 1,1 Periódico Esto es Escribo Todas las cantidades Sin coma Me queda 11 Y le resto El entero ¿Cuál es el número entero? Es el 1 No había confusión Porque los dos son 1 En el denominador Voy a escribir Un 9 Porque estoy hablando De un decimal Periódico Puro Entonces va Un 9 Si tuviera Dos decimales Periódico Puro Serían 2,9 Realizamos la operación 11 Le quito 1 Me queda 10 Novenos Entonces 10 Dividido Entre 9 Es 1,11 Hasta el infinito Entonces Tengo 10 Novenos El puntito De multiplicación Realizo La siguiente 9 18 Antes de bajarlo Lo voy a simplificar 9 A 1 9 A 18 O 2 Entonces 9 18 Es lo mismo Que 1 Medio Por Ahora tengo 1,2 Y 3 Periódicos Entonces Es un Número Decimal Mixto Porque Consta De Una Una parte Entera Un decimal Exacto Y un Decimal Periódico Puro Para convertirlo En fracción Lo voy a trasladar Acá 1,2 3 Periódico Ya Lo escribo En el numerador Completito Sin coma Es decir Se leería 123 Se lee 123 Entonces Al 123 Le voy a Restar Le voy a Quitar La parte No Periódica La parte No periódica Que es El 12 La parte Periódica Que se repite Es el 3 La que no se repite Es El 12 Diríamos ¿No? Entonces Tenemos 123 Menos 12 En el denominador Que va Tenemos que observar El número Decimal En la parte Periódica Hay un solo Número Que se repite Y ya sabemos Que cuando Hay un número Decimal Periódico Le competen Los 9 Así que Vamos a escribir Escribir Un 9 Y hay una parte Decimal Exacta Que es El 2 Y recuerda Que cuando hablamos De decimales Exactos Se deben Escribir Ceros Entonces Como hay un solo Decimal Exacto Un solo Cero Se nos ha Transformado En 90 El denominador Realizamos La sustracción 123 Le quitamos 12 Nos queda 111 111 Sobre 90 Podemos Simplificar 111 Tiene Tercera Como lo sé Porque 1 más 1 más 1 es 3 Y 3 Es divisible Para 3 Entonces 111 Tiene Tercera Tercera De 111 Es 37 37 Tercera De 111 Es 37 Y Tercera De 90 Es 30 Porque Tercera De 9 Es 3 Y bajo El 0 Es 30 Entonces Tengo 37 30 Agos 30 Y 7 30 Agos Si usted divide 37 Para 30 Tiene que darle Este número decimal 1,2 3 3 3 3 3 3 Infinito Bien Podemos Multiplicar Las fracciones Antes Revisamos Y podemos Simplificar Vemos Que este 10 Lo podemos Simplificar Con este 30 Porque Tienen 5 O lo vamos A hacer Más sencillo 0 Con 0 Se simplifica Entonces Me queda 1 Y acá Me quedó 3 ¿Qué más Puedo Simplificar? Este 7 Con este 7 Se han Simplificado Me quedó 1 y 1 ¿Qué más Puedo Simplificar? Vemos Que este 5 No lo puedo Simplificar Con el 2 Tampoco Con el 9 Tampoco Con el 3 Este 37 No lo puedo Simplificar Ya que es un Número primo Entonces Realizo La multiplicación Numerador Por el numerador 1 Por 5 5 Por 1 5 Por 1 5 Y 5 Por 7 Multiplicamos 5 Por 7 Y nos da Perdón 5 Por 37 Multiplicamos 5 Por 37 Y nos da 185 185 185 En el numerador En el denominador Multiplico 2 Por 1 2 2 Por 9 18 18 Por 2 36 Y 36 Por 3 Me da 108 108 Ya no podemos Simplificar Porque ya lo hicimos Anteriormente La respuesta es 185 108 Agos Séptimo Encuentra El valor de B 100B Es igual A 25 Entonces Como veo El símbolo Del igual Lo voy a resolver Como una Ecuación Voy a dejar La letra B Solita Entonces B Es igual A 25 Pero ¿Qué sucede Con el 100? Recuerda Que si está Multiplicando Debe pasar Al otro lado A dividir Entonces Tenemos 25 Sobre 100 Sacamos La quinta Quinta De 25 Es 5 Quinta De 100 Es 20 Sacamos Nuevamente La quinta Quinta De 5 Es 1 Quinta De 20 Es 4 Resultado Tenemos 1 Cuarto Literal B Tenemos 0,09 B Igual 0,81 Tenemos Dos decimales Exactos El cual Vamos a Convertir En Fracción Entonces 0,09 Vamos a Convertir En Fracción Escribimos En El Numerador Todos Los Números Sin Coma Pero Los Cerros Que quedan Adelante Lo Omitimos Y Nos Queda Solo 9 Cuántos Números Decimales Tenemos 1 2 Por lo Tanto Va 1 Y 2 0 Y Delante Del Cero Siempre La Unidad Entonces 0,09 Es Igual A 9 Cien Agos Entonces Tenemos 9 Sobre 100 B Porque Ese Número Pertenece O Está Junto A B Igual Vamos A Hacer El Mismo Proceso Con El 0 81 0 81 Lo Convertimos A Fracción Escribimos Los Números Sin La Coma El Cero Que Está Delante Del 8 Lo Vamos A Omitir Y Nos Queda 81 81 Vemos Que Hay 1 Y 2 Números Decimales Por Tardas Van 1 Y 2 0 Y Delante Del 0 Va Siempre La Unidad Entonces Me Queda 81 Sobre 100 ¿Qué Más Podemos Realizar? Vamos A Hacer Lo Mismo Que Hicimos En Letral A A Despejar La Letra B Por Lo Tanto Lo Que Está Multiplicando B Pasa A Dividir Vamos A Hacerlo Un Poco Más Acá B Queda Solita Entonces Tengo 81 Sobre 100 B Igual 81 Sobre 100 Y 9 Sobre 100 Pasa A Dividir Entonces Vamos A Hacer Esta Raya Más Grande Que Indica Que Es La División 9 Sobre 100 100 Aquí Te Te Voy A Enseñar Algo Para Que Tengas Presente Siempre Esta Fracción Esta Fracción Tiene Una Fracción Que Divide Otra Fracción Y Se Llama Fracción Compleja Lo Realizamos Multiplicando El Primero Con El Último Es decir 81 Por 100 Multiplicamos El Primero Por El Último 81 Por 100 Y Los Dos Del Centro Es decir 100 Por 9 Entonces Multiplicamos 100 Por 9 Simplificamos 100 Con 100 Se Simplifican 81 Tiene Novena 9 Por 9 81 Así Que La Novena De 81 Es 9 La Novena De 9 Es 1 Y Simplemente Me ha Quedado 9 Sobre 1 Pero El 1 No Lo Escribo Como Denominador El 1 Como Denominador Se Omite Entonces El Resultado Es 9 El Valor De B En Este Literal Es 9 Literal C 0 2 Por 0 2 Por 0 2 ¿Por Que Digo Por? Porque No Lo Separa Ningún Signo A Estas Cantidades Están Entre Paréntesis Entonces 0,2 Voy a Convertir En Fracción Escribo El Número Sin Coma Cero Delante Lo Metemos Un Decimal Un Cero Me Queda Dos Décimos Que He Simplificado Mitad De Dos Uno Mitad De Diez Cinco Me Me Quinto Entonces Un Quinto Por Un Quinto Por Un Quinto Voy a Multiplicar Tres Veces Un Quinto Un Quinto Por Un Quinto Por Un Quinto Cuál Será el Resultado Multiplicamos Uno Por Uno Uno Por Uno Uno Entonces Voy a Colocar Acá Uno Cinco Por Cinco Veinticinco Por Cinco Ciento Veinticinco Entonces Tenemos Uno Ciento Veinticinco Avos De Quién De B Y Eso Es Igual A Uno Entonces Voy a Despejar B La B Va a Quedar Solita B Es Igual A Uno Lo Convierto En Fracción Colocándole La Unidad Este Uno De Aquí Lo Convertí En Fracción Lo Que Está Multiplicando B Es Es decir Uno Ciento Veinticinco Avos Pasa El Otro Lado A Dividir Entonces Va a Pasar A Este Lado Uno Ciento Veinticinco Avos Pasó A Dividir Aplicamos Lo que te enseñé Hace un momento El primero Multiplica Al último Es decir Uno Multiplica Uno Multiplica A Ciento Veinticinco Avos Ciento Veinticinco Avos Uno Por ciento Veinticinco Y Uno Por Uno Entonces Uno Por Uno Eso Es Igual A Uno Por Ciento Veinticinco Ciento Veinticinco Uno Por Uno Es Uno Pues En el Denominador Ya te dije Que se puede Omitir Entonces El Resultado Es Ciento Veinticinco Octavo Completa Literal A El inverso De Menos Veintiuno Es Entonces Se supone Que Lo puedo Convertir En fracción Colocándole La unidad Y para Que sea Su inverso Pues El Uno Va Como Numerador Y el Veintiuno Va Como Denominador Entonces Este sería El inverso Menos Un Veintiunavo De Uno Ese sería El inverso Literal B El inverso De Trece Veinticinco Avos Es Lo invierto Entonces Tengo El veinticinco Que está Como Denominador Pasa A Numerador Y el Trece Que está Como Numerador Pasa A Denominador Veinticinco Avos Veinticinco Trece Avos Es El inverso De trece Veinticinco Avos Literal C ¿Cuántas Veces Está Un Medio En Uno? Bueno ¿Qué tal Si Lo envían A la tienda Y le Dice Cómprame Medio Litro De cola Y luego Dice Medio Litro De Cola Más Entonces Medio Litro Y Medio Litro Hacen Uno ¿Cuántas Veces Están Un Medio En Uno? Pues Está Dos Veces Porque Comprando Dos Botellas De Medio Litro Me Dan Un Litro ¿No? Eso Ha sido El En Un Medio Ya Sabemos Que Un Medio Está Dos Veces En Uno ¿No? Pero Aplicando Nuevamente El Ejemplo De La Gaseosa La Botella De Un Cuarto Compro Una Botella De Un Cuarto Y Luego Otra Botella De Un Cuarto Me Da Medio Litro Entonces Quiere Decir Que Al Comprar Dos Botellas De Un Cuarto Voy A Tener Medio Litro Es Dos Veces En Un Medio Dos Veces En Un Medio Noveno Realiza Las Siguientes Divisiones Observo Que La Primera Fracción Tiene Menos Fuera Del Paréntesis Y Dentro Pues Tenemos Menos Siete Dividido Para Menos Tres Entonces Lo Voy A Escribir En Forma Correcta Menos Fuera Del Paréntesis Y Menos Por Menos Me Queda Más Entonces Esa Fracción Se Hace Positiva Siete Tercios Positivo Para No Tener Dos Signos Negativos Pues Aplico Ley De Signos Y Se Convierte En Positivo Luego Pues La Otra Fracción Menos Dividido Para Más O Menos Por Más Que Es La Misma Regla Queda Menos Cinco Sextos El Resultado De La División Al momento De De tener Este signo Negativo Fuera Me indica Que Menos Por Más Es Menos Entonces La fracción Va a quedar Negativa Menos Por Menos O Menos Dividido Para Menos Es Más Entonces El Resultado Será Positivo El Resultado Final Será Positivo Para Dividir Fracciones Multiplico En X O En Cruz 7 Por 6 El Resultado Es 42 7 Por 6 Me Da 42 Y 3 Por 5 Que Es 15 Tienen Tercera La Tercera De 42 Es 14 La Tercera De 15 Es 5 Entonces La Respuesta Es 14 Quintos Literal B Tenemos Más Por Menos Es Menos Así que La Primera Fracción Será Negativa Menos Por Más Es Menos Así que También Será Negativa Menos Dividido Para Menos Es Más El Resultado Final Será Positivo Hice Primero Los Signos Para No Obtener Confusión Multiplico Como es una división Entonces Tenemos que Multiplicar En cruz 64 Por 7 Voy a Hacer El Proceso De Esta Manera 64 Por 7 Y 27 Por 12 27 Por 12 ¿Por qué Lo Hice Con Este Proceso Y El Anterior No Bueno Pues El Anterior Tenía Números Un poco Más Bajo Donde Era Más Fácil Simplificarlos Al Final Entonces Voy A Simplificarlos Antes De Realizar La Multiplicación Mitad Mitad 64 Es 32 Y Mitad De 12 Es 6 Mitad De 32 Es 16 Mitad De 6 Es 3 Entonces Multiplicamos 16 Por 7 El Resultado Es 112 Nos Queda 112 Y Ahora Tengo Que Multiplicar 27 Por 3 Es 81 Entonces En Literal B Me Va A Quedar 112 81 Agos Positivo Literal C A Dos Quintos Tengo Que Dividirlo Con 1 3 Periódico Dos Quintos Lo Voy A Dividir Con 1 3 Periódico Pero Ese Número Periódico Lo Tengo Que Convertir En Fracción Lo Voy A Hacer Por Acá Arriba 1 Coma 3 Periódico Escribo Todos Los Números Sin Coma Así Que Es 13 Y Le Quito La Parte Entera O Sea Le Quito El 1 Me Queda Al Final Me Va A Quedar 12 En El Numerador En El Denominador Como Es Un Número Periódico Va 9 No Va 0 El 0 Solamente Va Cuando Son Números Decimales Exactos Entonces Un Número Decimal Periódico Un 9 Me Queda 12 Novenos Que Al Sacarle Tercera Tercera De 12 4 Tercera De 9 3 Me Queda 4 Tercios Entonces Acá Escribo 4 Tercios Realizo El Proceso 2 Por 3 Será El Numerador 5 Por 4 Será El Denominador Que Es 20 Puedo Simplificarlos Claro Que Si Mitad 3 Mitad 10 Entonces El Resultado De Literal C Es 3 Décimos Así Hemos Concluido La Pregunta 9 Décimo Resuelve El Siguiente Problema Se Requieren Envasar 80 Kilos De Café En Paquetes De 2 Quintos De Kilo Cada Uno Cuántos Paquetes Se Obtenerán Bien Entonces Necesitamos Saber Cuántos Paquetes Finales Vamos A Obtener Como No Sé Cuántos Paquetes Voy A Obtener Entonces El Número De Paquetes Será Mi Cognita X Solamente Sé Que Al Final Voy A Tener 80 Kilos Que Serán Embasados En O Divididos En En base De 2 Quintos De Kilo Esos Son Mis Datos Quiere Decir Que Si Esto Lo Multiplico Por La Cantidad De En Bases Tengo Que Obtener 80 Kilogramos Entonces Planteo La Ecuación 2 5 Perdón 2 Quintos De Kilogramos Multiplicada Por La Incógnita Que Es X Me Va A Dar Como Resultado 80 Kilogramos Pero Que X X Es El Número De Paquetes Recuerda Despejamos La Incógnita Por T Razón Nos Queda X Igual 80 Kilogramos Y Lo Que Está Multiplicando A X Pasa Al Otro Lado Dividir Como Es Una Fracción Entonces El 80 Lo Voy A Convertir En Fracción Y Tendríamos 2 80 Sobre 1 Que Divide A 2 Quintos Kilogramos ¿No? Bien Recuerda Que Esto Se Realiza Multiplicando Numerador Por El Último Denominador Denominador Es decir El Último O Sea 80 Por 5 El Denominador Se Obtiene El Multiplicar Los Dos De En Medio O Sea 1 Por 2 Simplifico Entonces Tengo Mitad De 80 Es 40 Mitad De 2 Es 1 Tenemos Tenemos Entonces 40 Por 5 Es Igual 4 Por 5 20 Pero Como Dije 40 Será 200 X Vale 200 Si X Vale 200 Que Representaba X Representaba El Número Total De Paquetes Es 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 Vamos a Obtener Un Total De 200 Paquetes Y En Cada Paquete Habrá Un Total De 2 2 Quintos De Kilo Es 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 Si Usted Multiplica 200 Por 2 Quintos Tiene Que Darle Como Resultado 80 Que Son Los Que Nos Dice El Problem Vamos A Comprobar Si Es Cierto Convertimos En Fracción Colocando La Unidad Simplificamos Quinta Es 40 Quinta Es 1 4 Por 2 8 Pero Como No es 4 Sino 40 40 Por 2 Es 80 Ahí Están Mis 80 Kilos 2 6 5 7 7 10 9 10 9